Y entonces la mona me pregunta, Kevin y como esta Marlon, yo como así que como esta Marlon, pues yo no estaba enterado sobre el accidente, cuando me dijeron es que si es que el se accidento, yo como así que se accidento, es que si hace como una hora mas o menos a las 10 y se acabo de accidentar y el esta muy grave, entonces yo iba a entrar a mi casa, yo ni que era de entrar ahí mismo, cogí la cicla y para abajo, para el poblotón, 5 minutos, llegué, cogí un picachi para arriba, cuando subí con un parcero, yo vi toda la corte ahí, yo vi la cicla, así todo y yo, aquí está Marlon, yo fui. Allá en el poblotón. Claro, en el poblotón, dejé la cicla ahí y yo quería entrar, obviamente yo todo desesperado, yo quería entrar así a lo que me diera porque ya no me dejaban de entrar por el horario, ya habían cerrado las visitas. Vos sos el hermano de Marlon. Sí, claro, el hermanito mayor, entonces ya, obviamente pues yo a él siempre lo he cuidado toda la vida, pues como si fuera mi hijo prácticamente, entonces ya yo bajé, cuando llegué allá, ya obviamente yo estaba muy mal porque yo no sabía ni como estaba, no sabía que le había pasado, yo no estaba informado de nada, pero entonces ya mi mamá me dijo, no, ¿sabe qué? para que no entre así todo bravo y con rabia, para que lo saque el día de la policía y todo, más bien entre y se queda esta noche con él durmiendo, porque él tenía que estar bajo la seguridad y la supervisión de un adulto mayor, entonces ya yo me quedé con él ahí. Yo llegué y lo vi, yo solamente con verlo, yo no, no me pasó nada por la casa, ni fui capaz de hablar, como se me inundaron los ojos de lágrimas, yo no, ¿qué le voy a decir? Yo lo vi, yo lo vi, Marlon, Marlon, manito, yo lo vi, Marlon también todo desesperado, él me vio a mí también todo preocupado y él sabe que cuando él me vio a mí así ya nada que hacer, obviamente ya mil cosas en la cabeza. Cuando Kevin llegó fue que yo como tomé conciencia totalmente, sí, tomé el control de mi cuerpo otra vez, yo, uy, ¿dónde estoy? Estoy asientado, y era mi hermanito así tan triste, también me tocó el alma de una, también me puse muy triste. ¿Y a tu mamá, sí, o qué, tu mamá también estaba allá? Sí, mi mamá también estaba allá muy triste también. ¿Ese fue un accidente, fue un accidente extraño, sí, o qué, perdón? Sí, no, no, pues no le busqué explicación, la forma que me caí fue la forma más, más pendeja. ¿Y sin embargo te causó una lesión de...? Muy grave, me operaron la nariz porque me la quebré en tres partes, me la reconstruyeron, una cirugía plástica que fue por acá, la cabeza, porque perdí un pedazo también de piel, y ya los puntos que fueron como 50, pasaditos. 50 puntos, ¿y cuánto tiempo estuviste en cuidados intensivos? Una semana, entera, y una semana también entera en hospitalizado. Ese marica, pues la verdad, pensamos que se nos había ido el parcero. ¿Me han estado ahí chapaleando? Claro, y a lo último, ya quedó ahí inconsciente. Entonces ya nos decían que no lo tocáramos, y no, pues yo me puse rebelado pues a moverlo. Y a lo que lo volteó, ese marica ya pues empieza a vomitar, pues empieza a salirle yo sangre, entonces yo ya nosotros lo cogí, lo cargué y me le metí ahí mismo un Renault que bajaba. Y ese cucho ahí mismo nos abrió la puerta, ahí mismo las sillas de atrás estaban ocupadas, nos tocó montarnos a todos ahí adelante, parce. Yo llevándolo ahí arrodillado, teniéndole... ¿Y Marlon cómo estaba? ¿Estabas sangrando? No, Marlon, me dejó a mí bañado en sangre y todo. ¿Sabes qué? Ese marica ha ido, me tocaba a mí cogerle la cabeza. Cuando llevábamos por ahí abajo, ya llegando al palotón, ese cucho no sabía ni pa' dónde íbamos, le digo yo que pa' la izquierda, y el cucho no sabía ni que era la izquierda ni que era la derecha, güeyón. Eso es en serio, güeyón. Claro, muto, no es buena que no le miento. A lo último me dio tanta rabia que yo hasta le cogí el mano, yo volteé pues pa' allá, cucho. O sea, que él me dijo, no, parce, es que yo no sé bien la vuelta, y ya me tocaba explicarle. ¿Qué más no distinguía entre izquierda y derecha? Nada, no sabía, ese marica era como que mero campeche. Uhhh, leo la vida, andé no sea por él, allá quedó. Todo el mundo llorando encima mío, él llegó y los quitó. Y Tim, él fue el que me hizo primeros auxilios y todo. ¿Estaban llorando? Claro. Pelu había bajado a Blanquizala, decir que ya estaban muertos. Sí, el Pelu bajó todo asustado a Blanquizala, le dije, uy, Marlon se mató, que yo no sé qué, y todo el mundo también todo asustado. Y ya, ya Kevin, el negro, ah, no, el de la moto, el de la moto, me tocó, uy, tú ya tienes pulso. Un man en moto se detuvo, paró y te atendió, ¿cómo fue la vuelta? No, pues yo no me acuerdo mucho, pero el man se bajó y él me tocó acá y me presionó y dejé de convulsionar. Y ya, ya él dijo que yo ya estaba vivo y Kevin, el negro, una vez, apenas él dijo eso, el coi me levantó, me cargó y paró un carro. Sí me alcanzó a reconocer pues que yo lo llevaba, yo le pregunté, ¿con quién estaba hablando? Me dijo, negro, conorrea, ¿qué me pasó? ¿qué tal? Yo, cucho, se cayó, bueno, entonces ya medio como que empezaba a sentir el dolor y ese marica que quería dormir. Como tenía esa rodilla por allá y me le apretaba esa rodilla para que se despertara. Pues lo dejé ya ahí en el palotón, di la información de él. Hasta le pedí prestado un celular a un celador para hablarle al hermanito, pero quién sabe dónde estaba ese carenalga. ¿Dónde estabas, hombre, Kevin? Yo en la universidad, yo apenas subía. Cuando llegué a la casa, me dijeron, cuando yo me enteré, bajé en pura, en voladora, claro, todo preocupado. Qué susto, güeyón. Oh, claro, no, mejor dicho, no me importaba a nadie más, en el momento no había nadie más que mi hermanito. Primero el que cualquier otra persona. ¿Y saliste volado para el palotón? Claro, obviamente, además él sabe que él siempre ha sido primero que cualquier otra persona, él siempre está ahí en la lista. Piensa que tiene mucho frío, pero ¿sabes qué? Entonces, como dice eso, yo no lo quería abrazar, porque eso sí, en ese momento, palabras muy delicadas. Yo pensé que... Y ya con mucho de ese marica de tanto rogamos que lo abrazara. Llego allí y lo abrazo y la conorrea me vomita de pura sangre. Sí, que tenía mucho frío, que lo abrazara ahí en el carro. Ese marica me vomitó toda la espalda, parque. Qué vuelta. Y ya apenas estábamos ahí en el palotón. Llegó un pelado en una cicla. Ahí yo lo dejé ahí con los doctores, leí toda la información y subí de una a la casa a decirle a la mamá. ¿Vos mismo le dijiste la mamá a Marlon? ¿Cómo fue eso, güey? Imagínese que yo tenía la cara llena de sangre mutua y yo no me había dado cuenta. Y yo estaba tocando allá en la puerta y yo tocando. Y la señora me abrió y yo no le había dicho nada y ella ya me estaba mirando. Ay, no, no, güey, no me le pasó nada a mi hijo. Y yo, ay, pero si yo no le he dicho nada. Y claro, yo tenía la cara llena de sangre en la ropa. Pues yo le dije pues que él había perdido mucha sangre, que la sangre era muy escandalosa. Pero que él estaba bien, que necesitábamos los documentos y ya vamos con la mamá. Y veanlo ya, melo, tirando pago. Tenía el tabique quebrado y yo me acuerdo que yo le tenía esas dos caras de una vez. ¿Sabe que ese maricaba más negro que yo? De la sangre que tenía haciendo toda la cara. Yo limpiando así de loco y... Qué vuelta, parso. A mí me parece que Marlon estuvo muy cerca de ser el cuarto gravitoso del Anoro que se mata por estos días. Llegó cerca, cerca, güey. Sí, muto pues a mí porque sí me entiende, no es por nada, pero sí me ha tocado ver muchas cosas. Y pues no es la primera vez que llega a pasar pues yo que vea esto así. Pero sí muchos parceros ahí se veía. Pues yo sí no cantaba, pero de por qué no hacían nada. Pero claro, esos maricas que nunca les había tocado una situación así de asustados. Todos entraron en show, todos llorando. Qué vuelta. Imagínense que hubo un parcerito. Cuando yo llegué estaba encima de Marlon llorando. Dijimos que quítaselo de encima y todo. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.